¿Cuál es el presente y futuro de la inteligencia artificial? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 944. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y pues este es el propósito, hablar de lunes a viernes, todos los días. Y hoy un jueves más, jueves 5 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Está revolucionando, es un campo que sigue creciendo de manera exponencial y que promete mucho en las diferentes áreas, en los diferentes sectores. Y vamos a hablar un poco, a hacer reflexiones de cómo está en este tiempo el tema de la inteligencia artificial. Con nuestro invitado especial, que nos acompaña desde Argentina, ya le vamos a dar el paso. Pero claro, no sin antes hacerles, ya saben, la cordial invitación a todos aquellos profesionales, empresas B2B, que deseen implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio de manera, es decir, que vengan clientes nuevos, de manera constante, predecible, e incluso escalable, a través de sistematizar un proceso. Esto lo enseñamos nosotros a través de las mentorías en LinkedIn, Leads for Sales, que son mentorías especializadas para profesionales, para empresas que están en este propósito. Y bueno, más información dentro de cateman.com, slash mentorías, y pueden presentar su candidatura para la próxima edición que está por venir. Así que más información en los enlaces también les dejamos en las notas del programa. Y hoy tenemos, bueno, el placer y la compañía de compartir con Freddy Vivas, que nos acompaña desde Argentina. Freddy, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Qué tal, un placer. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, estábamos, siempre estamos navegando por LinkedIn, y me pareció muy interesante un artículo que tú habías sacado en LinkedIn, donde justamente habla de este, es el mismo título, ¿no? El presente, el futuro de la inteligencia artificial. Y tú planteas varios temas, de hecho, como tres aristas, ¿no? El crecimiento exponencial, la profundización de una oferta educativa para esta área, y riesgos éticos. Pero vamos a ver esto más en detalle. Me gustaría, antes que por favor, Freddy, para todos aquellos que no te conocen, ¿quién es Freddy Vivas y a qué te dedicas? Bueno, me dedico a la inteligencia artificial, justamente lo que estás mencionando. Hace unos 10, 12 años, me topé con el concepto de Big Data, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, y me metí a trabajar en eso, en ese momento en una gran corporación multinacional. Tengo una formación en tecnología, en ingeniería, en sistemas de información. Así que fue como encontré una pasión en eso, algo para descubrir, mucho para hacer, digamos, hace más de 10 años, ¿no? Y hace 5, que estoy enfocado 100% en mi propia startup, que es una empresa que se llama Rocking Data, que construimos algoritmos justamente de todo esto, de Machine Learning, que es el aprendizaje automático, como las máquinas aprenden, digamos. Y que quedes un libro al respecto, ¿no? Perdón que te corté. No, no, acá tengo este libro, mirá justo, se llama ¿Cómo piensan las máquinas? Es un libro que habla de eso, ¿no? De cómo las máquinas procesan los datos, cómo piensan, entre comillas. Y bueno, es como decías en la presentación, es una de las tecnologías más disruptivas y con más potencial en el mundo. Así es. Y que está, digamos, rompiendo esquemas en muchas áreas, muchos sectores, como el blockchain también, que forma parte también de... Todo esto, esta explosión de la innovación tecnológica ha hecho que las empresas, el consumidor en general, la forma de vida cambie y vaya cambiando. Y esto creo que solo ha hecho más que empezar ya, entraremos más en materia. Entonces, bueno, como saben, siempre a la audiencia comentarles que buscamos profesionales que no solo nos aporten con su conocimiento, sino que este conocimiento basado en la experiencia, que es la que tiene Freddy, que en algún momento te emplazo también para que nos compartas un poco más de este libro. Pero entremos a estas tres aristas que tú has mencionado. El crecimiento exponencial de datos. Exactamente, para todos aquellos que de pronto no nos conocen, ¿qué significa? A la larga, aterrizando este concepto, uno diría, bueno, está creciendo en forma abismal, pero ¿cómo está creciendo? ¿Por qué está creciendo? ¿Dónde se almacena todo este crecimiento exponencial de datos propósito de la inteligencia artificial? Tal cual. Los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Los datos son lo más importante que tiene la ciencia de datos justamente para poder generar nuevo conocimiento. Porque de última, cuando hablamos de ciencia de datos o de inteligencia artificial, estamos hablando de cómo generamos nuevos conocimientos para tomar mejores decisiones. Esa cuestión es la clave de por qué las organizaciones, y como bien decís, cómo todas las industrias están mirando estas tecnologías, algunas incorporándolas con mayor o menor dificultad. En Latinoamérica, por ejemplo, hay una adopción que viene mucho más lento que en países como Estados Unidos o Europa, pero ya viene demostrando a las empresas cuál es el valor que te puede generar. Que muchas veces es un valor que se traduce en cómo vendo más, cómo fidelizo a mis clientes, cómo optimizo un proceso, lo cual es súper importante. Haciendo un reconto para atrás de los últimos 10, 15 años, toda la experiencia de compra de un producto, o todo lo que hacemos como entretenimiento, terminó convirtiéndose digital. Esa famosa transformación digital que venimos escuchando hace 15 años, en los últimos 2 o 3 se aceleró incluso, mucho más, por tema de pandemia. Entonces, ya casi no vamos al banco, no vamos a una tienda a comprar un producto, todo tiene un correlato digital. Entonces, cuando empieza a pasar esto, y tenés en los campos sensores midiendo la temperatura, o si tiene una humedad suficiente el campo como para, por ejemplo, desarrollar bien un producto, eso lo vemos todo el tiempo, en un montón de industrias, y todo eso genera datos. Ese es el famoso concepto de Big Data. Muchos datos de tipos variados, no solo como antes que eran datos estructurados, como si fuese, imagínate un Excel, sino datos que pueden ser videos, datos que pueden ser imágenes, sonidos. Hay casos acá en Argentina, por ejemplo, de una plataforma que se creó para identificar COVID con la tos. Entonces, identifica si hay una probabilidad alta de tener COVID o no. O sea, hay un algoritmo de inteligencia artificial usando los datos de la voz, entrenados, para saber si hay probabilidad o no. Eso ya está pasando hoy, no es el futuro. Entonces, los datos son los que sirven para la inteligencia artificial. Y bueno, ¿dónde se almacena? El concepto de la nube es algo que disrumpió estas tecnologías en los últimos años. Yo me acuerdo, cuando empecé a trabajar en todo esto, que no se almacenaban todos los datos. O sea, era como, bueno, las ventas que le hicimos a los clientes. Guardamos en los últimos 3, 4 meses, y el otro lo borramos porque no hay lugar. O sea, era esa lógica. O era muy caro. Había que comprar estos rígidos, que eran caros. Todo físico, digamos, equipamiento físico. Eso cambió. Eso pasó a un modelo de la nube, donde la nube permite flexibilidad, permite seguridad 24 horas, permite escalabilidad. Podés arrancar con algo chico y ir subiendo. Si arrancás un proyecto de cero, donde tenés que guardar datos en la nube, no es caro. O sea, usás y pagás lo que usás, y no como antes que tenías que comprarte, te hablo de 10, 15 años para atrás, comprarte un montón de tecnología. Hoy es mucho más sencillo todo eso. Y eso hizo que proliferen las plataformas web, las plataformas digitales, y eso genera cada vez más datos. De ahí viene esta revolución de la que estamos hablando. Claro, cuando, al momento que hablas del concepto de la nube, esto también hizo, como tú bien dices, democratizar, poder mantener seguridad, escalabilidad. Y esta manera de democratizar los datos ha hecho que ahora, como también lo mencionas, no solo se guarde cierta información, sino se guarde todo. Y no solo datos estructurados, como los que conocemos y mencionas bien el ejemplo de Excel, sino datos completamente diferentes, muy variados. Imágenes, sonido. Y claro, un video, un sonido, pues lleva hartísima información. Yo también estudié ingeniería en sistemas, aunque no lo ejerzo. Y claro, antes era por megas, ¿no? Y cuando yo decía gigas, pero ¿quién quiere tanta información hace muchos años atrás? Y ahora ese tanto espacio es justamente para poder captar todos estos, sobre todo estos videos, sonidos que necesitan muchísimo más espacio. Bueno, el tema, entonces, es entendible, porque siendo los datos la materia prima de la inteligencia artificial que va luego a generar ese nuevo conocimiento para la toma de decisiones, hay esta explosión de datos, ¿no? Ahora, vayamos al tema educativo. Se escucha, y en base a tu experiencia, hay ya algunas universidades que están haciendo carreras, hay incluso, puede haber especializaciones al respecto, porque ya hablar de inteligencia artificial, pues resulta, hace años atrás, de pronto sería como un nicho, pero ahora puede haber varias subramas. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, eso está relacionado también con lo que decía de la adopción, ¿no? Para que esto funcione en una empresa, en una organización de todo tipo, puede ser, yo te digo empresa, pero podemos hablar de un sanatorio médico, o de una universidad que implementa estas tecnologías, necesitas personas para que lo desarrollen. La realidad es que en los últimos, diría, 4 o 5 años, de hecho, cuando nosotros arrancamos Rocking Data hace 5 años, no existía la oferta académica que existe hoy. Y no te hablo solo de oferta universitaria, te hablo de cursos, o maestrías, especializaciones, no existía como hoy. En los últimos 4 o 5 años cambió un montón. Si te fijás, yo pongo siempre el ejemplo del conocimiento de la gente, en general, como fue subiendo. Si mirás Netflix, por ejemplo, encontrás 2 o 3 documentales de inteligencia artificial. Eso tiene 2 o 3 años. La gente ya le suena cada vez más. Yo al principio, cuando hablábamos de inteligencia artificial, nos miraban medio raro, como diciendo, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Claro, ¿Qué están haciendo robots? ¿Qué están haciendo, no? Y eso fue cambiando. Hay cada vez más gente interesada, como vos decís. Sigue siendo un nicho para mí. Si bien es un nicho que está creciendo, pero realmente hay mucha gente que le suena de oído, pero de ahí a poder construir estas tecnologías, con todo lo que eso implica, hay una diferencia gigante. Nosotros, por ejemplo, tratamos de armar equipos, porque los equipos te garantizan diferentes visiones. Por ejemplo, en Rocking Data tenemos gente que estudió filosofía, gente que estudió marketing, gente que estudió economía, un montón de gente que estudió ingeniería. Hoy somos casi 50 personas, de los cuales yo creo que el 20% son de ingeniería, y el resto son de otras ramas, que se profundizaron en el conocimiento, yendo, por ejemplo, a estudiar maestrías, o especializaciones de 2 años, o de un año y medio, donde se ve la parte de ciencia de datos, los algoritmos, cuestiones más estadísticas, matemáticas, para aplicar todo esto a la creación de modelos que permitan, por ejemplo, hacer predicciones. Eso es como lo que viene pasando, hay cada vez más cursos, cursos de 4 o 5 meses, que los cursos generalmente están enfocados en lenguajes de programación. El lenguaje más usado para hacer esto es Python, pero explicar la ciencia de datos con un lenguaje de programación sería reducirlo a mucho, porque en realidad el lenguaje es como terminás pasándolo a un código que la máquina interpreta para hacer algo. Pero hay un montón de cuestiones lógicas y metodologías para crear un modelo de ciencia de datos que son mucho más complejas que hacer un lenguaje de programación. Por eso existen esas maestrías. Y también por eso se están creando carreras. Acá en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, creó la licenciatura en ciencia de datos hace menos de dos años. También está la Universidad de San Andrés, que es la universidad donde yo trabajo, que creó la Ingeniería en Inteligencia Artificial, la primera en Latinoamérica, que es una carrera súper interesante. De hecho, yo si tuviese unos años menos, seguramente la haría. Pero ellos agarraron y dijeron, queremos formar sólidos profesionales en cuestiones técnicas, pero también, por ejemplo, hay materias, yo voy a dar una materia como Emprendedurismo en Inteligencia Artificial, hay materias más de cuestiones éticas, de cómo evitar los sesgos, o sea, es una ciencia muy compleja, o diría más que compleja, como debería ser multidisciplinaria siempre, con diferentes visiones, ¿no? Entonces, no es solo tecnología, ese me parece que es un buen mensaje también, porque también entra gente que estudió Sociología, a gente que estudió Estadística, a gente que estudió Matemática, como los otros perfiles que conté. Es algo que está en plena producción y crecimiento, eso lo vuelve muy atractivo también, ¿no? Y claro, cuando tú hablas de estos diferentes roles multidisciplinarios, de diferentes áreas, no solo es tecnología, lo has aclarado bien, esto permite que esto vaya por diferentes sectores. En base a tu experiencia dentro de la industria, dentro del ámbito ya de empresa, corporativo, ¿cuáles son los sectores o las verticales que están demandando más de este tipo de soluciones con inteligencia artificial? Sí, bueno, la realidad es que lo que yo veo es, en general, áreas de marketing de las empresas, áreas de marketing de las empresas que dicen, un poco lo que decía antes, ¿cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para fidelizar a un cliente? ¿Cómo hago para optimizar algo? Y mejorar el rendimiento de mi empresa. Generalmente esas áreas son las más rápidas en adoptar nuevas tecnologías, porque están todo el tiempo buscando cómo hacer para mejorar el rendimiento de la organización. Entonces, creo que eso es lo que disparó muchos de los primeros proyectos que hicimos, pero también está pasando en otras industrias y en otros sectores, por ejemplo, cuestiones logísticas, hemos hecho proyectos, por ejemplo, en Perú, para optimizar las rutas con las que una empresa gigante de cemento hace la entrega de los productos, entonces, optimizando la gestión con algoritmos matemáticos, optimizando eso, ahorran en costos de desplazamiento, el cliente también ahorra en tiempo, le llega más rápido, hay menos consumo de combustible, son proyectos que impactan positivamente en un montón de cosas, no solamente los algoritmos clásicos de porque compraste un producto te recomiendo otro, que son los demás, los de marketing, digamos, o cómo poner el precio correcto, o cómo segmento mi cartera de clientes para llegar con una recomendación de next best offer, o la mejor oferta posible para un cliente, bueno, esos son los clásicos de marketing, pero hemos hecho proyectos como los que mencionaba de logística, o por ejemplo para un sanatorio médico hicimos una predicción de la demanda, de cuántos casos con COVID van a ingresar, teniendo ellos un tablero con una predicción con casi un 100%, tuvo en un momento de precisión, ellos sabían mejor cuánta gente iba a ingresar y podían decir puedo liberar camas para otro tipo de enfermedades, necesito más insumos, necesito más médicos, la gestión puede mejorar de un centro de salud o de una universidad o de gobiernos o de empresas en base a hacer ciencia de datos, ¿no? Por supuesto, es decir, utilizar de manera efectiva, optimizar todos los recursos en diferentes áreas utilizando esta inteligencia. Ahora, el otro, el otro tema que tú mencionas es los riesgos éticos y es que cada cambio a nivel de historia de la humanidad, cada cambio ha sido un debate, ¿no? que si vale la tecnología que esto va a llevar a una u otra cosa y en base a tu criterio, a tu experiencia, ¿qué riesgos éticos se han visto presentes o se generan debates producto de la presencia y el crecimiento de esta inteligencia artificial? Claro, sí, tal cual. Al principio la realidad es que sonaba muy lejano pensar en riesgos éticos o cuestiones así porque la tecnología no estaba madura en la implementación. Si bien la inteligencia artificial tiene más de 50 años, recién en los últimos 5 o 10 podríamos decir que las organizaciones realmente los están adoptando, ¿no? Entonces, una vez que empezás a ver que hay sistemas suficientemente avanzados y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en las cuestiones como la guerra Rusia-Ucrania o sistemas de vigilancia usando video con inteligencia artificial, o sea, son cuestiones que vos decís podemos usar esta tecnología como cualquier otra tecnología para hacer cosas muy buenas o para hacer cosas muy peligrosas. Hubo casos de discriminación, por ejemplo, sesgos raciales, donde sistemas de inteligencia artificial, que básicamente es identificar un rostro o identificar un objeto o identificar, no sé, un tipo de lesión en una radiografía, la inteligencia artificial, la computer vision, visión artificial, lo que hace es identificar objetos o cosas o caras dentro de una imagen de un video en tiempo real o un video grabado antes. Entonces, con esa tecnología podés hacer, por ejemplo, ayudar a detectar manchas en un pulmón para que un médico pueda tomar una decisión más rápido, pero también podés detectar la cara de una persona y hacer que un dron lo ataque. Eso son dos usos realmente posibles a partir de la inteligencia artificial y específicamente de esta técnica de computer vision. Entonces, esto que suena como muy futurista y muy Black Mirror, son cosas que hoy podrían estar pasando. Por lo tanto, a nosotros desde Rotting Data nos preocupa bastante, venimos trabajando en algunas recomendaciones para crear inteligencia artificial responsables, que seguramente este año las vamos a compartir con todo el mundo para que más gente pueda entender cómo hacer eso de una manera ética y moral. Y también hay organizaciones como la UNESCO que están trabajando en esto. La UNESCO creó una recomendación, un marco de recomendación de cómo implementar IAI. Esto salió a principio de este año, después de haber trabajado creo que dos o tres años en esto, hubo 150 países que intervinieron, ahora lo que va a pasar es que muchos países y organizaciones van a mirar esta recomendación y van a tener que trabajar para ver cómo la implementan. No es una solución, pero sí es un primer paso en este camino que para mí es importante porque no había una visión de una organización como UNESCO mirando en profundidad de esto para que sea como tiene que hacerse. Digamos que son los primeros pasos para ir aterrizando las diferentes bueno, no son leyes, pero a la larga va marcando como la hoja de ruta que deberían tomar las empresas cuando quieran implementar inteligencia artificial. Que al final del día es la decisión que toma el ser humano en sus bases, sus valores, sus principios, su ética para ver cómo implementa la innovación, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial para hacer cosas pro humanidad o en contra. Son los debates de toda la vida por los avances tecnológicos. Y en este caso, bueno, darte las gracias Freddy por tu valioso aporte. Estamos casi por terminar y más bien palabras tuyas finales a la audiencia que les diría sobre este tema. Bueno, la verdad agradecerte primero el espacio. Me parece que además de ser interesante para uno pensar lo que se está haciendo en el mundo. Esta tecnología es una de las tecnologías más avanzadas del mundo. Stephen Hawking dijo en algún momento la tecnología de inteligencia artificial si funciona bien va a ser la innovación más importante de la historia de la humanidad. Dijo. Y dijo también esperemos no sea la última. Dijo, ¿no? Y nos dejó pensando a todos con eso. Claro, nos dejó pensando aún años después, esto lo dijo en 2014, pero también a nosotros que trabajamos creando tecnologías de inteligencia artificial nos hace tener un eje en esto que decíamos recién, ¿no? ¿Para qué la creamos? Que se pueda hacer técnicamente no quiere decir que se haga algo, hay que evaluarlo, hay que pensarlo desde una mirada humana. Al fin y al cabo como vos decís, todo termina en una decisión de los desarrolladores o de los que implementan o los que deciden a utilizarlo o no. Pero también el mensaje que quiero dejar es, creo que tiene un potencial de uso positivo en la vida humana que es tremendo, es muy poderoso. Podemos hacer cosas mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy en términos de salud, en términos de educación, en términos de mejorar la gestión de las organizaciones de todo tipo. y también para el que está escuchando y dice me quiero meter en esto, creo que es importante decir que es una de las profesiones más buscadas del mundo, donde hay mucho menos personas para cubrir los puestos necesarios, porque todas las empresas quieren hacer mejor la gestión de sus datos. Entonces invito a los que se quieren meter que lo pueden hacer. Claro que sí. Y bueno, dentro de esto seguramente habrá gente que quiera profundizar, conversar contigo, así que Freddy, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en LinkedIn como Freddy Vivas, me buscan ahí, también freddyvivas.com y en Instagram lo uso bastante seguido, freddy-vivas. Freddy se inscribe con una sola D y la tía. Qué like. Sí, perfecto. Te voy a pedir que me mandes todo esto por mensaje para yo apuntarlo en las notas del programa. Y nuevamente darte las gracias, mi querido Freddy, por esta oportunidad, por compartir esto valioso, por dejarnos en reflexión, y lo último me quedo pensando lo que ha dicho Steven Hockey, que en realidad es uno de los grandes inventos, ¿no? Y esperamos que no sea el único o el último, porque claro, todo dependerá de cómo se lo va implementando y cómo esto va a ir cambiando y moldeando la manera en que como sociedad vemos el mundo y cómo interactuamos con esta inteligencia artificial. Así que bueno, mil gracias Freddy y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Recuerden, si este contenido es útil para alguien, compártalo, es completamente gratuito. Si están en los podcasters, en cualquiera de ellos, déjennos sus valoraciones de cinco estrellas, que esto ayuda para que el video podcast del negocio en digital pues siga creciendo. Así que sin más, nos vemos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.